Hay un minutito, voy al encuentro de una querida amiga, batalladora, ella sí la sabe, Edith Michelotti, que, bueno, siempre tiene, siempre tiene algo nuevo sobre el que batallar. Y primero la saludo. Hola, Edith, ¿cómo estás? Hola, María Herminia, un gusto de estar con vos. Bueno, primero antes de ir a lo diario, vi que en esta pandemia fue, en definitiva, pudiste terminar con libros, es decir, siempre activa, ¿eh? Bueno, yo creo que esa es la forma de que podamos vivir dentro de esta barbarie, porque realmente, realmente está todo tan convulsionado. María Herminia, yo cumplí 80 años, nací en Rosario, y nunca vi a mi Rosario en tan mal estado general. Directamente me preocupa, me preocupa y me tristece. Claro. Sí. Y escribiste un libro de tu pasaje, entre comillitas, ¿no? De tu estadía también, en comillitas, en el sanatorio por, bueno, por la otra pandemia, porque tenemos la pandemia de la inseguridad y tenemos la pandemia del COVID. La pandemia del COVID y tenemos otras más de las que ya podemos charlar. Sí, sí, mira, estamos escribiendo un libro, digo, estamos escribiendo porque no está terminado y las personas me hacen llegar sus vivencias durante el COVID. Todas sus vivencias, las económicas, las físicas, las emocionales, la salud, todo, todo. Y ese libro se está gestando y lo está gestando Rosario. Claro, ¿cómo afectó la pandemia a los rosarinos, de alguna manera, no? Cómo afectó, cómo afectó, realmente. Ahora te llevo para algo bien, bien coyuntural. Hoy jueves, jueves rojo está titulado. Hoy jueves rojo. Y hoy jueves rojo. Atenciónadas a estas propias enfermedades que mencioné, mueren 13 personas por día en nuestro país. Lo voy a repetir para que no crean que porque tengo 80 años me equivoqué el número. 13 personas por día en nuestro país es un informe del último boletín epidemiológico del Ministerio de Salud de la Nación. ¿Y por qué sucede esto? ¿Y por qué sucede esto? Porque la ley que rige en este momento es una ley que no abarca toda la problemática social, de discriminación, de falta de información. Vos recordarás, María Herminia, que durante el COVID teníamos información sobre el COVID en todos los canales, en todas las radios. Sí, 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 sí. Casi, casi te diría que en todo momento. Bueno, aquí decime cuándo vos ves alguna instrucción de cómo se debe concurrir oportunamente al médico, por la hepatitis especialmente, que son de estas enfermedades que te nombré, las únicas que no dan síntomas. O sea, no se sabe cuándo y dónde consultar. No, ni siquiera se sabe que hay que consultar. Bueno, Rosario está bastante informado porque batallamos bastante, pero yo cada vez que me tomo un taxi le largo el tema a los taxistas y no, no lo saben. Algunos taxistas lo saben. De manera que ellos que recogen toda la conversación, digamos, de la ciudad, no está completamente informada. La ciudad, el país, el mundo... Porque son enfermedades silenciosas, Edith. Y ese es el problema, María Herminia. Mira, las vitrinas de los hospitales y las obras sociales, después de tanta lucha, están llenas de medicamentos para la cura de la hepatitis C y para el tratamiento de por vida de la hepatitis B. Y resulta que están ahí todas las vitrinas llenas y los pacientes no van. ¿Y por qué no van? Porque no saben que se tiene que hacer la detección de la hepatitis C y tienen que vacunarse para la hepatitis B, ambas silenciosas. ¿Y por qué iría al médico una persona sin nada me molesta? Claro. Te hago una pregunta, Edith. Porque hoy, a las 14, frente al Congreso Nacional, ustedes van a solicitar por la ley de HIV, hepatitis, tuberculosis y ITS. ¿Qué es la ITS? Es la enfermedad de transmisión sexual. Ah, perfecto. Pero todas esas enfermedades, María Herminia, dan síntomas. Que llevan a la gente a la consulta. La cosa está en esto y en que no hay síntomas con la hepatitis. Porque el mismo SIDA también da sus síntomas. Y aquí tenemos al presidente que, frente a nuestro último pedido de considerar la ley, la mandó a extraordinarias, a sesiones extraordinarias. Y sesiones extraordinarias no está funcionando. No, no, ya no es más. Ya pasó. Las extraordinarias ya pasaron. Lo que pasa es que el Congreso no hace reunión. Ahora están en periodo ordinario. Pero te hago una pregunta. ¿Qué pide la ley? ¿Qué cambio produciría esta ley? Mira, primero y principal, una verdadera y auténtica política de salud con estos temas. ¿Qué sería? Informar a la población, así como se lo hizo maravillosamente y hasta exageradamente con el COVID. Informar a la población. La población está muy confundida, apurada y asustada, falta trabajo. Está en otras cosas y entonces no sabe que existe esto. Entonces es obligación del gobierno contárselo. El Ministerio de Salud hizo la estadística de cuántas personas mueren. Perfecto, ¿para qué? Y claro. ¿Para qué, mamita? Porque ahora vamos a la solución. Entonces, primero informar como corresponde. No digo atosigar a la gente con información sobre enfermedades, pero tampoco vamos a sentarnos en nuestro sillón cómodamente mientras 13 personas por día mueren. Y eso lo dice el Ministerio de Salud de la Nación. Es decir, estamos frente a una cosa muy grave, muy urgente. Por eso nuestro jueves rojo, así, y después, por supuesto, la discriminación. Las mujeres con SIDA son muy discriminadas. Los hombres con SIDA también. La gente, cuando le hacen un ingreso a un trabajo y le hacen el chequeo de hepatitis y le da positivo. Hoy, hoy que en tres meses una persona se cura, resulta que lo rechazan al trabajo. Entonces, no está coordinada la acción. Porque si vos tenés una persona con hepatitis que en tres meses se va a curar felizmente ese milagro que entró en el, recordarás, en el 2016. Así es. Que fue cuando yo me curé y detrás mío millones y millones. Entonces, ¿por qué no darle la oportunidad al trabajador para que realmente se haga el tratamiento y vuelva otra vez con su solicitud de trabajo? Y tantas, tantas cosas así que están incongruentes, que están maltratadas y que son de conocimiento de... Porque algo es lo que está provocando esas trece muertes. Claro. Y algo no funciona. Y ese algo, el ministerio lo informa, lo sabe. Entonces, vamos juntos. Para buscar la solución. Claro que sí. Pero claro, eso es lo que queremos. No queremos pelearnos con el ministerio. No, claro que sí. Sumarnos, sumarnos. Edith, te mando un beso grande y hablamos después a ver qué pasó luego de esta gran movida. Un beso enorme. Bueno, querida, con muchísimas gracias. Gracias, gracias. Gracias, como siempre. Hasta pronto. Gracias, Edith Michelotti, una batalladora de aquellas.